Música ¡Ey! Ten más cuidado Disculpa, no tengo atención ¿Pero qué te pasa? Te noto deprimida Ven, siéntate, cuéntame Ahora sí, cuéntame qué te pasa Ay, papá, me siento estúpida No, bebé, todos no somos así, ahora sí, cuéntame qué te pasa Es que él es un estúpido Yo pensaba que yo era especial para él Y él que me miraba de una manera diferente Música No era ni la primera ni la última en relacionarte con ese tipo Olvídalo, no todos somos iguales Pero no te has dado cuenta que él te ha mirado de forma diferente Música Yo se lo dije, le dije que no se metiera con él Pero siguió con ese jueguito Ahora ese se está metiendo en mi territorio Ahora va a ver quién soy yo ¿Qué es lo que tú piensas? Mujeres, ¿quién las comprende? Y más a las lesbianas Música 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 Música